COENDU, ¿qué es esto? Es la sigla que identifica a la ONG Conservación de Especies Nativas del Uruguay y uno de sus integrantes, Mauricio Álvarez, nos estaba visitando esta mañana. Mauricio, bienvenido, muchas gracias. Hola, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Mauricio, uno de los temas que motivó esta invitación es justamente que se está cumpliendo, creo que hoy mismo, un año del decreto que fue tan polémico en su momento, esto, acá vamos a hablar del tema de la casa, de la casa con Z, de la casa nocturna, se está cumpliendo un año de la instrumentación o de la vigencia, se puede hacer una primera evaluación, ¿por qué la ONG estuvo en su momento en contra de esta iniciativa? Bien, sí, en el día de hoy justo se cumple un año de la promulgación del decreto, fue publicado y comunicado unos días después, muy polémico, ustedes recordarán que fue un hito en prensa, la medición de la imagen del presidente era un tema que le estaba jugando negativo, por eso se nos convocó también a una reunión. Y nosotros nos opusimos en su momento porque en realidad el decreto ya en los considerandos apuntaba a promocionar la casa como algo turístico, o sea, estaban los propios fundamentos, un decreto firmado por el Ministerio de Turismo, o sea, que hablaban del Ministerio de Turismo, del Ministerio de Ambiente, y hablaban justamente de potenciar la casa como turismo, ¿no? Obviamente ese fomento, por eso le decíamos un decreto que fomentaba la casa, obviamente iba contra los intereses de organizaciones, por un lado los animalistas, los que defienden desde el punto de vista de los animales en sí mismos, y después nosotros los conservacionistas que podrá haber distintas lecturas, pero nosotros siempre evaluamos que mientras la casa haga más daño que el objeto que se está cazando al ambiente, ¿no? Vamos a estar en contra, ¿no? No es objeto social de nuestra ONG defender a los productores, como no es objeto tampoco defender, no sé, la economía, los niños, nosotros defendemos el ambiente. Y desde el punto de vista de ambiente entendemos que la casa genera más daño que la especie exótica en basura. De repente está en la tapa el libro, pero para que quede claro, ¿y cuál es el matiz entre conservacionistas y el animalista, vamos a decir así? El animalista defiende los derechos de los animales o el bienestar animal. El conservacionista en realidad, también ambientalista, ecologista, nos habrán visto hace poco también oponernos con esto de UPM, ¿no? O sea, tenemos, no es solo animal, lo nuestro, nosotros manejamos un objeto de defensa de todo lo que es flora y fauna. Va mucho más allá del tema de la fauna. Mauricio, yo creo que estoy en todas las categorías, porque la verdad que no, hablo por mí, ¿no? Y creo que por mucha gente no me entra en la cabeza cómo se puede tener un disfrute o un placer con matar a otro ser vivo. Y estoy viendo una foto del ciervo axis, que la verdad que tiene una carita divina. O sea, yo puedo ponerme a hablar horas de este tema, pero ¿está permitida la caza nocturna del ciervo? Sí, eso fue lo que... ¿Cuáles son las especies que están permitidas cazar? Bueno, ese... Y los argumentos a favor, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué querríamos dejar que casen a los ciervos? Bueno, en realidad el ciervo axis, el bambi, ¿no? Sí. Es una especie exótica invasora y como tal, bueno, en Uruguay, en la mayoría de los países del mundo, o sea, la especie exótica invasora tiene un impacto sobre el ambiente normalmente. Entonces, bueno, siempre es la especie primera que se libera a la caza, ¿no? O sea... ¿Qué significa invasora? ¿Qué le hace al... Es una especie que no es nativa, o sea, no está aquí en Uruguay por sus propios medios. O sea, en Colonia, ¿no? Sí, fue introducida igual que el jabalí con motivos de caza, que eso es lo paradójico. O sea, las especies exóticas invasoras que hoy más daño están generados fueron introducidas por cazadores. Claro. Con fines cinegéticos y luego la especie se escapa y se produce su asilvestración y como tiene genéticamente el ambiente le sirve, prospera, ¿no? Como pasó con el jabalí, la liebre y el axis. Entonces, por eso se lo permite. Tocaste un tema interesante que justamente ayer largamos un comunicado porque a un año del decreto que los cazadores mismos festejaron cuando salió el decreto diciendo fue redactado tal cual lo pedimos porque era un decreto básicamente en lo nocturno para el jabalí. O sea, como principal estrella cazar el jabalí en la noche. Pero bueno, hubo errores en la redacción de ese decreto no pasó por jurídica de ambiente. Eso ya se vio cualquiera que conocía la normativa al leerlo se daba cuenta. Y eso se empezó a decir. Me acuerdo que una de las primeras personas que lo afirmó fue Jorge Cravino quien fuera director del departamento de fauna durante décadas de que ese decreto, como estaba redactado no permitía cazar jabalí. Y el argumento de quienes lo promovieron es que en realidad alguna de las especies que buscaban eran de hábitos nocturnos vamos a decir así. Por eso es que se reguló o se pretendió regular esta situación. Correcto. El argumento principal es que las tres especies exóticas tienen hábitos principalmente nocturnos por lo cual es más fácil cazarlas de noche. No quiere decir que no se pueda cazar de día. Pero es más fácil cazarlas de noche. De ahí viene el empuje de este decreto de la parte de cazar. Pero lo cómico que realmente mismo desde ayer que estoy en diálogo con el presidente de la asociación de cazadores porque quedó sorprendido con nuestro comunicado es que la interpretación que ahora ya se publica al Ministerio de Ambiente en una respuesta que nos da a nosotros vía ley de acceso a la información pública es que el único animal que se puede cazar en la noche según el secreto es el ciervo axis. ¿Y en la práctica qué pasa? ¿Se regula? ¿Todo el mundo hace cualquier cosa? ¿Quién controla? ¿Quién controla? La mitad de la nada, ¿no? Primero que hasta hoy mismo ayer hablaba con un comisario o sea, ellos tienen en su cabeza de que el jabalí se puede cazar de noche a raíz de esa mala interpretación y difusión de secreto. O sea, es la policía es la policía Sí, la policía es el principal No hay un cuerpo infectivo aparte No Es la policía ¿Cuál es la falencia de la norma como para que en definitiva no esté alcanzado el jabalí que también apuntaba específicamente a esa especie, ¿no? Claro, el error de la norma es que habilita la casa deportiva nocturna deportiva nocturna de especies exóticas invasoras ¿Qué es la casa deportiva? A diferencia de la comercial por ejemplo Es la que se rige por determinadas tiene temporada tiene permisos eso es lo que define en la ley nacional deportiva Tiene cantidades también Exacto Tiene cuotas valor de permiso y temporada Eso es la deportiva Por eso es que el jabalí es casa libre en Uruguay el jacín no tiene ni temporada ni permisos ni cuotas Sí lo tiene el ciervo axis que bueno, su temporada es todo el año se paga cuatro UR por cada permiso y se puede cazar hasta diez ejemplares machos y hembras anteriormente eran solo adultos o sea que yendo a tu corazón podés matar un bambi chiquititos hoy en día legalmente Qué horror Bien Bueno, y en definitiva ¿Cómo evoluciona? Hay un tema también de las armas ¿no? de las armas que están permitidas ahora que se habilitaron en este nuevo decreto bueno que tiene un año ¿Cuáles son las que se puede usar? Y también ¿Cómo influye esto en el tema de la comercialización ilegal de las armas? ¿Sabes? Sí, ahí es un tema dedicado justamente el decreto flexibilizó más eso ¿no? Anteriormente para sacar un permiso tú tenías que mostrar todos los papeles del arma y a su vez mostrar también un permiso escrito del dueño del campo donde ibas a cazar todo eso se flexibilizó y ahí se dice tal cual el decreto que el permiso de caza es independiente de eso por lo cual vos podés sacar el permiso y después bueno el permiso es verbal o directamente bueno con el permiso entras a un campo sin autorización que si no te agarran no pasa nada ¿no? Igual en este caso para los extranjeros que vienen no pueden entrar así nomás con las armas ¿no? No el extranjero debería ojo podés entrar sin arma y después te pueden dar adentro del campo un arma ¿no? Depende de lo que contrates vamos a decir así ¿no? Puede contratar la estancia la estadía el lugar con o sin armamento ¿Qué pasa con otras especies? Pienso por ejemplo especies que son conocidas ¿no? por llevar por ejemplo los cotos de caza las palomas y las perdices ¿no? y todo ese otro otro mundo de caza bueno ahí entras justamente en lo que es caza deportiva en Uruguay está habilitada la caza deportiva de la perdiz que arranca el primero de mayo hasta el 31 de julio la de la paloma que es de enero a agosto y la de patos que arranca el lunes que arranca ahora el primero de mayo también arranca la del pato que es la que justamente motivó este decreto porque siempre pensamos que había sido motivado por los cazadores de jabalí y cuando estuvimos con el presidente él cara a cara nos dijo que no que había sido iniciado por cazadores de gestores de turismo cinegéticos y que bueno querían zafar un poco de ciertas formalidades estrictas que le pedían ¿tú crees que están dadas las condiciones? no sé si han tenido contacto con el Poder Ejecutivo como para una adecuación de esta normativa o no? no, nosotros ahora vamos a ver qué pasa con esto que esto estamos haciendo público porque el presidente mismo el presidente de la república debe estar sorprendido cuando ahora vea que el ministerio que es parte del Poder Ejecutivo interpreta el texto que él quiso decir A interpreta B o sea, hay que ver qué hace el presidente ¿va a modificar el decreto y nuevamente va a hacer ruido o lo va a dejar así? ¿qué creen ustedes? ¿cómo se debería modificar? ¿qué tendría que pasar? ¿qué creemos o qué queremos? ¿qué quieren? hola dos en realidad no quieren el decreto querer queremos que quede así en el sentido que es más restrictivo la casa nocturna ¿no? y a su vez que haya casa nocturna de una especie que en sí mismo necesita permiso como el ciervo axis ya es más fácil de fiscalizar porque un policía caminera rural ve en la noche un cazador y bueno ese cazador tiene que tener un permiso para cazar axis si no no puede estar de noche ¿te consta que haya arrestos penalizaciones? o por lo menos que estamos en el campo que tenemos campos sabemos la casa se produce uno sale de noche y ve camionetas con perros y los propios cazadores saben que hay una gran parte de ellos que son furtivos ¿no? derrobado como le dicen ellos creo que acá quienes más se pueden quejar de los cambios justamente son los los furtivos porque en realidad el que hace las cosas bien como mismo me decía un cazador hace un rato nadie lo va a denunciar por cazar de noche porque a veces el propio productor puede llamarlo para bueno tengo problema con un jabalí y lo llaman para que vaya entonces creo que el que más va a molestar es al furtivo hasta ahora Mauricio hemos hablado de la casa deportiva ¿no? ¿qué posición tienen ustedes respecto a la casa comercial? porque eso otra gran área ¿no? sobre todo liebres y algunas otras especies nosotros en realidad nos oponemos a la casa en general la casa comercial hoy en día se da de liebre pero ha habido también de otras especies más allá de la liebre es una especie exótica en realidad nosotros y siendo una ONG de conservación tenemos que somos personas no somos individuos y por ahora la mayoría de nuestros miembros no nos gusta matar animales más allá que algunos comen carne hay que reconocerlo porque es algo que siempre se dice ¿no? pero nos oponemos también a la casa comercial bien yo quería perdón cambiar de tema pero el mes pasado creo que fue en marzo fue toda esta polémica por creo que fueron 250 o 300 animales decomisados por el tráfico ilegal sabemos que viajan en condiciones terribles la mayoría se mueren estamos hablando de aves exóticas que están en botellas cajitas otro tipo de animales que iban a ser sacrificados luego gracias a la movilización de Coendú y un montón de organizaciones mismo el presidente dijo no, no vamos a reubicarlos a los que están vivos y a rehabilitarlos ¿qué pasó con todos esos animales? bueno fueron al bioparque de Durazno hubieron claro o sea hubieron muchas muertes no eutanasias por decirlo así pero sí muertes de la mala disposición de custodia y esos animales en realidad como tú bien dijiste ya vienen en malas condiciones por lo cual seguramente las primeras muertes no hayan sido ni siquiera responsabilidad de los custodios sea el Ministerio de Ganadería o el Ministerio de Ambiente sabemos por eso que llegaron a Durazno y que llegaron muchísimos menos tenemos datos por ejemplo de los loros amazónicos que habían llegado menos de la mitad o sea de la mitad incautados menos de la mitad llegó viva esa es la lamentable y me preguntaban en ese momento la prensa me acuerdo una pregunta decía ¿cómo ingresan esos animales a Uruguay? bueno yo pasé por la aduana de Paisandú ayer y adelante mí una camioneta con una lona y mis padres me dijeron vas a ver que no la revisan y digo ¿cómo no la van a revisar si abajo de la caja puede traer hasta hasta personas ¿no? y no le abrieron la lona esto pasó ayer en la aduana de Paisandú una Toyota Hilux adelante mío no le revisaron no le abrieron la lona de la caja entonces imagínense que fácil es ingresar a Uruguay drogas personas animales y lo digo porque me pasó ayer en la aduana de Paisandú tú decías en alguna medida las incautaciones que se han realizado en realidad son muy pequeñas respecto al gran movimiento que se estima hay en torno al tema de la caja sí 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 sin duda se puede imposible cuantificar no es como el tráfico es muy difícil cuantificar alguien quizás más expertos lo que hacen es hacen estimaciones en base a lo que a lo que se decomisa estiman el resto del iceberg pero no de casa no me animo bien más allá de que no está en el espíritu de la ONG que tú integras ¿hay especies de libre casa que se puede casar independientemente de la temporada o o del momento? sí hay en Uruguay hay especies de libre casa está el jabalí que fue declarado plaga está el garibaldino ¿cuáles son las plagas hoy por hoy? únicamente dos especies fueron declaradas plagas en Uruguay el garibaldino que es una especie de ave nativa que bueno por el impacto que tiene en la producción arrocera se lo declaró plaga y el jabalí ¿es el que conocemos como tordo o no? no 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 es tordo pero es el pájaro negro es un pájaro oscuro sí que es más que nada el arroz y después la cotorra de libre casa aunque no fue declarada plaga y después tenemos otros animales que son de libre casa pero que no son objeto de casa ratas, ratones paloma doméstica que a su vez muchas de las especies de libre casa son citadinas y está prohibido casar en la ciudad ejemplo las palomas las ratones bien Mauricio muchas gracias